Vamos a hablar de fibrilación auricular. En 2020 se han publicado unas nuevas guías de fibrilación auricular. Como sabéis la fibrilación auricular es una taquiarritmia supraventricular en la que no hay actividad auricular y los complejos son irregulares. Para diagnosticar una fibrilación auricular necesitaremos un electro de 12 derivaciones en el que se detecte durante al menos más de 30 segundos este tipo de arritmia. Como vemos la fibrilación auricular se puede presentar de forma asintomática o silente o pacientes con síntomas con palpitaciones, disnea o incluso pacientes hemodinámicamente inestables, síncope, demagudo de pulmón, etc. La fibrilación auricular sabéis que produce ictus y muerte de causa cardiovascular y también da lugar a insuficiencia cardíaca entre otras causas también demencia, deterioro cognitivo, etc. En las nuevas guías aparte de la definición que ya hemos comentado distingue la fibrilación auricular clínica con síntomas de la fibrilación auricular subclínica y la entidad ARE. La entidad ARE y la fibrilación auricular subclínica por ejemplo son episodios de taquiarritmia auricular compatibles con fibrilación auricular detectados en dispositivos. También recalcan la definición. La definición puede ser una fibrilación auricular de primer diagnóstico, una fibrilación auricular paroxística si dura menos de siete días, una fibrilación auricular persistente si dura más de siete días, una fibrilación auricular persistente de larga duración si dura más de doce meses y diremos ya el término permanente cuando no vamos a optar para nada por la estrategia de control de ritmo, sólo control de frecuencia. Luego tenemos la fibrilación auricular aislada y la fibrilación auricular valvular que se refiere a pacientes que tienen una valvulopatía o bien una prótesis o una prótesis valvular o bien una estenosis mitral moderada severa. Como vemos en la imagen de la derecha la afilación auricular no sólo se asocia a la genética, la edad, el sexo, etcétera sino que viene acompañada de una serie de comorbilidades concomitantes que también deberemos controlar en nuestros pacientes. ¿Qué tiene que hacer el médico de atención primaria cuando diagnostica una fibrilación auricular con un electro a parte de una buena anamnesis y una exploración física? Sobre todo detectar cuándo ha iniciado los síntomas, las palpitaciones y la clínica de fibrilación auricular. Si la fibrilación auricular es de inicio indeterminado más de 48 horas pues en ese caso calcularíamos el CHATS-VASC si es mayor de uno o mayor de dos en mujeres pues tendríamos que anticoagular al paciente y en función de su frecuencia cardíaca ponerle tratamiento frenador y luego valorar si lo vamos a remitir a cardiología para realizar una cardioversión. Siempre plantearnos hacer un ecocardio para ver que el paciente no tenga cardiopatía estructural. Si el paciente tiene la afilación auricular de menos de 48 horas de evolución entonces nos podemos plantear la cardioversión eléctrica o farmacológica y en ese caso calcularemos el CHATS siempre mayor de uno y o mayor de dos en mujeres será un paciente candidato a anticoagulación y remitiremos a urgencias para valorar la cardioversión. Las guías lo que nos dicen es que fármacos estándar para controlar la frecuencia cardíaca son los beta bloqueantes o los calcio antagonistas no dihidropirirínicos como el verapamilo o el dilteacem siempre y cuando el paciente tenga una fracción de adicción mayor del 40% porque sabéis que si el paciente tiene una fracción de adicción menor del 40% tendremos que elegir beta bloqueantes y no poner calcio antagonistas. El objetivo de frecuencia normalmente es por debajo de 110 latidos por minuto. Si el paciente tiene una afilación auricular de inicio desde menos de 48 horas como hemos comentado tendremos que valorar una cardioversión. Fármacos que vamos a utilizar para la cardioversión pues son la miodarona, antiarrítmicos, la dronedarona, la flecaínida o la propafenona. Si el paciente lo remitimos a urgencias y el paciente no tiene cardiopatía estructural seguramente se utilizará flecaínida o propafenona. Si el paciente tiene cardiopatía estructural se utilizará miodarona y siempre tenemos la estrategia de la cardioversión eléctrica como estrategia muy eficaz para cardiovertir al paciente en el servicio de urgencias. Recomendaciones para los médicos. Siempre evaluar periódicamente el riesgo embólico y ya sabemos que tenemos que anticoagular si el CHAT es mayor de 1 o mayor de 2 en mujeres. Screening anual de comorbilidades sobre todo pues hipertensión, diabetes, enfermedad arterial periférica. Saber que la antiagregación no previene el ictus de origen cardioembólico en la afilación auricular si tenemos un paciente muy mayor o con muy alto riesgo hemorrágico no lo antiagreguemos que eso le va a hacer sangrar más y no le va a reducir el ictus. Siempre valorar factores de riesgo hemorrágico como pueden ser la tensión arterial, el INR, la bil, toma de alcohol, AINES o pacientes que toman antiagregantes que no sabemos por qué o que no son necesarios realmente y si hacemos una estrategia de control de frecuencia tenemos que este objetivo de frecuencia cardíaca debe ser laxo e individualizado, se considera apropiado entre 50 y 100 latidos por minuto si el paciente tiene cardiopatía isquémica así que tendremos que ser un poco más estrictos a disminuirla en torno a 70 o por debajo y si decidimos hacer una estrategia de control del ritmo pues utilizaremos antiarrítmicos como los he comentado previamente. Los más frecuentemente empleados son amiodarona, flecadínida y dronedarona. Para pacientes pues recomendaremos medidas higiénico-dietéticas, evitar consumo de tóxicos, hacer ejercicio moderado y les alertaremos en que no pueden retirarse el anticoagulante sin consentimiento de su médico y en caso de tener que someterse a algún procedimiento tendrán que consultar. Si tiene dolor torácico, palpitaciones, síncope, disnea deberá cubrir urgencias porque son signos de alarma y deberá evitar antiinflamatorios no esteroideos y usar preferiblemente en caso de cualquier dolor paracetamol o metamizol. La tensión debe controlarse al menos una vez a la semana, aportarnos controles y si tiene mal controlada la tensión por encima de 14 o 9 consultar para ajustar el tratamiento.